PANORAMA ARGENTINO Imperdible el panorama argentino. Los formoseños mostramos cómo los pequeños productores agropecuarios acceden a herramientas concretas de desarrollo. Un joven de Trenquelauquen recorre la senda de la excelencia científica en busca de nuevos medicamentos. Los cordobeses ponemos series de ficción ganadoras del concurso de Linga en la pantalla del Canal 10. Los riojanos articulamos estado y empresa privada para incluir digitalmente más del 40% de nuestros hogares. La pampeana Olga Orozco nos sigue emocionando con su obra. Los platenses plasmamos la primera convención internacional de tatuajes. Las rionegrinas ponen manos a la obra para alcanzar el sueño de la vivienda propia. Y en Tecnópolis decimos presente con la mirada puesta en el futuro. Las ferias francas de emisiones demuestran cómo las soluciones para productores y consumidores pueden llegar de la mano. Los tres arroyenses celebramos la puesta en marcha de nuestro canal. Y además, una sorpresa. La solución para el calor que viene llegando. No te vayas, que ahora viene lo mejor. Panorama de reconversión. El programa de asistencia integral al pequeño productor agropecuario brinda herramientas concretas para el desarrollo sostenido del hombre de campo y su familia. El programa de asistencia integral para el pequeño productor agropecuario PAIPA fue creado en el año 1996. El mismo tenía la finalidad de lograr el autosostenimiento, la ocupación y la autogestión productiva del pequeño productor y su familia mediante un proceso de promoción social y desarrollo sostenido. Desde 1996, el PAIPA ofrece una solución productiva y ambiental a los pequeños productores, quienes a partir de la titularización de la tierra, la construcción de viviendas, la educación, salud, provisión de insumos y capacitación técnica, han alcanzado logros tangibles con la venta de sus productos en los principales mercados del país y la comercialización a través de las ferias francas de la provincia, generando un proceso de consolidación. Vamos a acercar nuestro producto, que se conozca todos los diferentes tipos de productos que tenemos. Esto es un canal de comercialización que se le abre nuevamente a nuestro productor, que se va incrementando y a medida de esto va diversificando su producto por la demanda que hay. Y en el caso que tengan un producto de mayor volumen, no olvidemos que el intendente nos ha brindado lo que es el mercado fruto y hortícola para que venga a comercializar todos los días su producto de manera permanente. Con el correr de los años empezó a reflejar un contexto sociopolítico nacional y provincial con mejoras sensibles y palpables en los aspectos estructurales para llevar adelante procesos socioproductivos con las familias de pequeños productores. Es así que el cambio del término de asistencia por el de acción hace que se asuma la responsabilidad de llevar adelante las acciones del Estado con la misión de fortalecer y acompañar el desarrollo integral y sostenido del pequeño productor agropecuario y su familia. Por tal motivo, el 7 de julio del año 2004 se crea el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario, PAIPA, que pasa de la etapa del asistencialismo a la autogestión sostenida. Después de ese programa pasó al Instituto, abarcando toda la provincia, hoy llegamos más o menos a unos 10.000 productores. Una primera parte, el PAIPA cubría desde la zona este hasta Lomitas y ahora abarca toda la provincia, desde el río Paraguay, digamos, Formosa, hasta la línea Barrilari. El Instituto PAIPA está dirigido al hombre de campo y su familia. Pretende que el productor se apropie de los beneficios de su esfuerzo y pueda desarrollarse integralmente disfrutando de una vida digna en el lugar donde nació o el que eligió para vivir. La misión del PAIPA es fortalecer y acompañar el desarrollo integral y sostenido del pequeño productor agropecuario y su familia para que alcance desde su identidad cultural el autosostenimiento. y ocupe así de manera eficaz su tierra con la fuerza transformadora de su trabajo. El objetivo general es lograr la emancipación del sector de pequeños productores a partir de la revalorización de los medios materiales y de la capacidad transformadora del trabajo con que cuenta el campesino y su familia, considerando al hombre como centro artífice de su propio destino. Panorama de biotecnología Nazareno González, un chico de Trenquelauken de sólo 24 años, ya recorrió un largo trecho en el mundo de la investigación. Nazareno González tiene 24 años y hace tres meses se recibió de licenciado en biotecnología en la Universidad Nacional Pública de Quilmes. El joven profesional es oriundo de Trenquelauken y cursó sus estudios secundarios en la Escuela de Comercio. La Universidad de Quilmes abrió una convocatoria para cursar un semestre en universidades del exterior, universidades con las que Quilmes tiene convenio, y sí tuve la suerte de ganar una de las becas y estuve en Valencia seis meses. Fui a cursar a la Universidad Politécnica de Valencia en la carrera de biotecnología que estaba dentro de la Facultad de Agronomía. Y cursé tres materias que acá no están, o sea, no es que no están en el plan, sino que no se abren nunca porque no hay cupo, la gente no las elige. Y bueno, cuando volví la Universidad de Quilmes me reconoció esas materias por el convenio que tenía con la universidad. Muchos de los que nos recibimos terminamos en investigación, pero la verdad que en el último tiempo hay como un auge de las empresas farmacéuticas, empresas alimenticias, empresas de nuevos materiales, nuevos plásticos, que se pueden llegar a generar con técnicas biotecnológicas. El plan de tesis es búsqueda de nuevos compuestos antitumorales. Es un plan en el que se están probando compuestos pequeños, novedosos, que ya existen en el mercado y en el que se busca bloquear la interacción de una proteína que está sobreactivada en varios tipos cancerígenos. Mi plan está orientado a glioma, que es un cáncer cerebral muy agresivo que tiene muy poca sobrevida. El glioma es un tipo de neoplasia que se produce en el cerebro o en la médula espinal. Se llama glioma ya que surge a partir de las células gliales. Su ubicación más frecuente es el cerebro. Los gliomas rara vez se pueden curar. El pronóstico para los pacientes con alto grado de gliomas es por lo general malo. Desarrollar un medicamento, ya sea una yaspirina, lleva por lo menos 15 años de investigación. Yo estoy en las etapas preclínicas y los resultados son bastantes alentadores, obvio, pero las etapas preclínicas se prueban en células y en animales. Esperemos que dentro de un par de años tengamos resultados suficientes como para pasar a etapas clínicas y poder empezar a probar en humanos. Panorama audiovisual La Docta celebra el retorno a la televisión de los contenidos ficcionales producidos en la provincia. Y Córdoba celebra la vuelta de las series ficcionales a la televisión. Después de mucho tiempo sin contar con producciones locales de este tipo, Canal 10 retoma los productos audiovisuales ficcionales realizados con altísima calidad. Estas series han sido también las que resultaron ganadoras del concurso 2010 generado y organizado por el Inca. Estas series son sumamente importantes para nuestra televisión cordobesa. Una de ellas es Edén, que con una impactante reconstrucción de épocas relata el paso de aquellas visitas importantísimas del ámbito local, nacional e internacional que pasaron por este emblemático hotel de la Fala. No es decir que este sea el mejor hotel del mundo, sino que este negocio genere nuevos proyectos. Y él es mi hijo, Ernestito. ¡Ernestito, vení para acá! Albert, ¿qué hace Albert aquí? De ahora en más, las cosas se harán a mi modo. Comienza en 1912, cuando los últimos dueños adquieren el hotel. Y empiezan a sucederse las visitas de diferentes personalidades del siglo XX, como Albert Einstein, el príncipe Saboya, Rubén Darío, el duque Windsor, el mismo Che Guevara cuando tenía 12 años. Y todas esas historias están englobadas dentro de la misma historia que cuenta el Hotel Edén. Y otra fuerte apuesta del Canal Universitario de Córdoba será la serie documental La 40, serie ambientada en la mítica Ruta Nacional 40, ruta que atraviesa todo el país. Nace en Cabo Vírgenes, en Santa Cruz y llega hasta La Quiaca. Esta ruta, en esta oportunidad, será atravesada y recorrida por un grupo de artistas que han convertido un viejísimo colectivo en un centro cultural ambulante. Si les parece, un fragmento de La 40. La 40 no para hasta llegar al mar Con la idea fija puesta en el sur La 40 no para hasta llegar al mar Con la idea fija puesta en el sur La 40 no para hasta llegar al mar Nuestra 40 no pretende ni quiere ser turística Porque la verdad que se trata de, hay una historia, una historia de un grupo de músicos y artistas itinerantes que así viven y así van desarrollando su arte comprometido con una realidad social Y van encontrando eso, gente en un marco escenográfico fantástico como es el que da la ruta y nuestro país de norte a sur Y el género policial también forma parte de este auspicioso regreso de las series ficcionales a la televisión pública de Córdoba Se trata de La Purga, que cuenta la historia de un joven que tiene un fuerte drama familiar inscripto en su vida ¿Qué pasó? ¿Dónde están los machos? Estas series que hoy podemos ver en Córdoba estarán próximamente disponibles en el Banco de Contenidos Universales Argentinos de la Televisión Digital Para ser emitidos luego por canales de otras provincias En el próximo bloque compartiremos cómo La Rioja se convirtió en la quinta provincia en materia de conectividad La emoción llegará desde Toái, La Pampa, con la poesía de Olga Orozco Platenses, mostramos que al arte lo llevamos puesto Mientras tanto, compartimos un anticipo de lo que viene este verano Seguimos en el Panorama Argentino El primer programa construido en red por las emisoras públicas de las provincias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!